Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal, hoy os traigo la reseña de un libro que me ha gustado mucho, o sea, es un autor que me encanta, es un autor que ya sabéis que cada vez que saca libro es del... o sea, voy a por el libro y ya puedo estar leyendo, yo que sé, El Quijote, que de hecho lo estaba leyendo, que voy a parar su lectura para colar el libro. En cuestión es Todo Vuelve, que me voy por las ramas, Todo Vuelve de Juan Gómez Jurado, es la segunda parte de los libros que se están centrando en Aura y en Maripili y Sere, y ya está aquí, se publicó el 24 de octubre, o sea, hace un par de semanas, par de semanitas, me duró más de lo que esperaba porque yo creía que me lo iba a comer en esa noche, pero bueno, al día siguiente tenía que viajar, etcétera, de nuevo os estoy contando mi vida. En fin, que es un libro que ahora os cuento. Primero, no sé para qué me hago los guiones y luego no los sigo, de verdad, soy un desastre. Se publicó el 24 de octubre, como ya os he dicho, tiene 608 páginas, está publicado por Ediciones B, tanto en físico como en Kindle, creo que también está en catalán y seguramente de aquí a poco tiempo esté en los 800.000 millones de idiomas a los que traducen a Juan Gómez Jurado. Ya os he dicho que es la segunda parte de Todo Arde y que a su vez esta novela, y bueno, la trilogía, porque estoy segura de que va a ser una trilogía, forma parte del universo Reina Roja. Como siempre os digo y como siempre indica Juan en sus libros, son libros que se pueden leer de manera independiente o bueno, más bien trilogías. La trilogía de Reina Roja te ahora puedes leer independientemente de la que va a ser la trilogía de Todo Arde. El Paciente y Cicatriz también te los puedes leer independientemente, pero si te los lees todos juntos y en orden de publicación, que os lo encontréis siempre en el libro, o sea, el orden de publicación es El Paciente y Cicatriz, Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco, Todo Arde y Todo Vuelve. Y hay un mini rulato que se llama El Señor White, si no recuerdo mal lo podéis encontrar en Amazon, pero esto lo buscaré. Y si acaso lo encuentro os lo dejo en la cajita. Pues eso, que si los leéis por orden de publicación vais a atar mejor los cabos y vais a encontrar más cositas y más detallitos que siempre está bien. Vale, en este segundo libro, que por cierto lo voy a dejar ya porque pesa un quintal, en el segundo libro vamos a vivir una carrera trepidante, es un libro súper adictivo, es la definición de thriller, o sea, es un libro que no puedes parar de leer. Y aparte pues vamos a vivir una carrera de supervivencia de todos los personajes, pero sobre todo de Maripilli. Maripilli que es un personaje al que yo le he cogido un cariño muy especial, me gusta mucho este personaje, no sé que tiene, pero me encanta este personaje. Y sinceramente es que poco puedo contaros más, o sea, no puedo contaros más y no quiero contaros más porque además Juan Gómez Jurado siempre nos pide por favor que no desvelemos muchas cosas de la trama. Así que bueno, a grandes rasgos pues es, ya os digo, es un thriller en todas sus letras. Es verdad, y no lo digo como algo malo, que las novelas de Juan Gómez Jurado son, están muy estructura de guión, por así decirlo, ¿vale? O sea, es un libro muy cinematográfico, voy a cerrar mejor la puerta del baño que lo ha abierto el gato y la secadora está puesta y claro, yo así pues no puedo. Poco más os puedo contar de la trama, vamos, ni puedo ni quiero y ya sabéis que a Juan Gómez Jurado no le gusta, siempre nos lo pide por favor cuando acabamos el libro, en la nota de autor, nos pide que no contemos mucho del argumento. Pero sí que quería contaros lo bien que me lo he pasado. Es un libro que es que tiene una forma de escribir que me engancha muchísimo, que me gusta mucho porque además te hace estar atento, te lo hace pasar bien, tiene partes muy divertidas, tiene chascarrillos que a mí me encantan. Y bueno, también quería recalcar, y no lo digo como algo malo porque mucha gente se toma estos comentarios como si fuera algo malo, es una novela muy guionizada en el sentido de que la estructura que tiene es casi más un guión que... A ver, no que una novela en sí, son estructuras distintas. En los thrillers normalmente tú te imaginas muchísimo mejor las acciones que se van sucediendo y eso me pasa a mí con los libros de Juan Gómez Jurado. Es muy visual, es muy cinematográfico y a mí me encanta porque además como es un libro que tiene mucha acción, en realidad es un libro con el que no paras de leer. Vale, en el libro nos vamos a encontrar a los mismos personajes que en el anterior, a Aura, a Maripilli, a Sere, a las dos niñas, a alguno más que va apareciendo y que no os pienso decir. Y aparte pues se nos introduce también la familia Dor y sobre todo un personaje que yo quiero recalcar, sin desvelaros mucho, que es Bruno. Bruno me parece un personaje fascinante y ya está, ahí me quedo. No hablamos de Bruno. Los fans de Juan Gómez Jurado ya sabéis que tienen una forma muy particular de escribir, con muchos chascarrillos, con muchos paralelismos con la realidad, juega mucho con eso, juega mucho también con algunos chistes, con tal. Y en este caso me ha encantado, de verdad, el guiño, el guiñazo que ha hecho a la película de Encanto con este personaje. Por el nombre, evidentemente, pero también pues jugando con partes del diálogo de una de las canciones más famosas, yo creo que de 2021, que fue No hablamos de Bruno. O sea, es que de verdad, me ha parecido una fantasía eso. Y lo que os decía, es un personaje que me ha gustado muchísimo. De verdad, leedlo, aunque solo sea por la parte, por la subtrama que tiene, la pequeña subtrama que tiene Bruno, es que me ha parecido una parte bestial. O sea, todo el background que tiene este personaje es muy fuerte. Y luego, ya para acabar, quería contaros que Juan Gómez Jurado en este libro ha hecho metaliteratura. Que esto quiere decir que ha metido un libro dentro del libro, que lo vemos diferenciado del resto de la narración, pues con otra tipografía, con otros márgenes, etc. En estas anotaciones de este libro, que está dentro del libro, vamos a conocer secretos de la familia Dor, que es una familia muy, muy rica, muy, muy poderosa. Y es, bueno, es una familia que tiene tela, tiene tela de bagaje. Y pues la descubrimos a través de estas anotaciones. Y ya está, de verdad, o sea, ya poco más puedo contaros, sin desvelaros mucho más de la trama. Yo solo quiero que leáis toda la obra de Juan Gómez Jurado. Es un autor que a mí me ha conquistado. Y ya está, es que estoy, pues eso, estoy enamorada de su literatura. ¿Qué le vamos a hacer? Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si habéis leído el libro y me queréis dar vuestra opinión por aquí o por redes, ya sabéis. Mundos de lectura, en todos lados. Y nada, de verdad, pues muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡No llego!